Bueno, bueno, ahí va, ahí va, ahí va Uh, sigue lloviendo fuerte acá en mi ciudad Paraná Está espectacular para jugar toda la noche, eh Así que bueno, vamos a darle play a ver si nos carga el juego Dale play, dale play Lo pongo en calidad ultra, ojo Tiene una opción, en serio, calidad ultra A ver si me lo captura Ahí está, perfecto, hola gente, ¿cómo están? No lo había saludado, acá estamos con el NecroArmy Un juego que no tiene ni música ni sonido Lo que están escuchando de fondo es un track que estoy probando Para ya cuando haga los directos de Eurotrack No creo que mañana, pero ya podré poner música de fondo Y darle un poco más de ambiente a la cosa Así que esto es una prueba piloto de música de fondo No es de mucha calidad, pero va queriendo Bueno, acá tenemos nuestros valientes Mirá Pasamos el cursor por arriba y se mueven Este es el malo y este es el bueno Fíjate que tenemos diferentes personajes ¿Esto es un elefante o un chanchito? Bueno, vamos a probarlo Vamos a darle play Dale play Para que le bajen un poco el volumen a la música Ah, ahí está Y acá están nuestros valientes Este directo va a ser muy corto Y es básicamente para probar la música ¿Qué tal sale de fondo? ¡Eh amigo! Se me quedó solo Básicamente tenemos que ir así en patota Y atacar A estos Cabezas de cuero Le damos Atacan solo No necesitamos hacer click ni nada Una vez que lo matamos Si es que lo podemos matar Hacemos click en Necromance Con click derecho Y nos multiplicamos Juntamos el diamante Y nos va a dar un diamante acá Con lo cual podemos comprar armas Pero fíjate que mal que está hecho este juego Que cantidad de bugs que tiene ¿Qué voz? Ah, me sonó Bueno Esa ventana que aparece con la característica de las armas Me aparecía fuera de la pantalla Ahora me aparece en la derecha Pero fíjate que ya Estas No aparecen en la pantalla No, el chabón que hizo este juego Ya el hecho que no le haya puesto sonido Es cualquiera Así que bueno Supuestamente podemos comprar Esta cuesta 4 diamantes 2 diamantes 1 Un escudo ¿La servieron el escudo? Y este no lo vemos Bueno, dale El tema es que para comprar Es algo así A ver Este Escudo Bye Bueno Es la primera vez que compré un escudo Antes cuando compraba este Grillete Se veía que tenía grillete Pero ahora compré el escudo No se ve que tiene el escudo Bueno, dale A ver ¿Qué hacemos? Apretamos vuelta acá A ver, atácalo ese Tenemos defensa ahora Defendete macho Dale Defendete Dale Dale Mátalo Ahora este Dale Uh, se me escapa Se me escapa Dale Necromanse Necromanse Armas Pasa que no nos muestra la energía de cada uno Entonces capaz que no me conviene comprarle un arma a uno que ya esté por morir Así que vamos a comprarle a este Vamos a elegir este que vale un diamante Nosotros tenemos un diamante Elegimos este 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 Bueno, va a ser ese Pero bueno, ese Bye Ahí lo compramos Y ahora veo que tiene el grillete Me meten en la lanza ¿Qué corno tenía acá el palito ese? Ahora tiene el grillete Así que bueno Vamos a darle a tomos Vamos a ver este que están quietos Ah no, pará Son dos Son dos Vale, que son dos Hasta acá Grillete Uh, el grillete murió en solo golpe Jajajaja Era el grillete Que teníamos más débil Necromanse Necromanse No lo puedo juntar porque están estos tipos estos ¡Córranse! Ahí está No lo podía comprar No te puedo creer Hola Ariel De vuelta ¿Cómo te va? Vamos a poner acá Vamos a elegir en el medio Este Necromanse Ahí está Dale Compre Bye Ahí cambió Ahí tenemos nuestra nueva y poderosa arma Así que bueno Espero que no se esté cortando el directo como pasaba con el juego anterior Dale Vamos con esto Dale Dale El juego no tiene score No tiene nada Así que es solamente pasar el tiempo Pero es un juego que no vale la pena ni regalado Bueno, eso es muy mucho Y tenemos un diamante Dale Ahí está Vamos a elegir este Fíjate que dice No, pará Este quiero Dale 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 Este quiero No, no me deja elegir este No, no te puedo creer No Eh La IA quiere que compre acá Bueno, dale Vamos a comprar el grillete ese Bye No lo compra Bye Ahí está Ahí lo compró No lo compró No, no me excederá Sí, yo estoy con agua No lo compró Es lo malo que tiene Se escapan los chavones Uh Aca está el Mocky Lomo Dale Matalo Necromanse Ahí está Dale Ahora vamos a elegir Este Esperemos que no esté por morir Grillete No Bye Ahí está Listo Dale Mátalos Necromancer Necromancer Otro más Otro más Viste que a la vez que matamos Tenemos que gritar Necromancer Necromancer Y nos da un diamante Y podemos comprar un arma Ese ya tiene Grillete Vamos a elegir Bueno Ve no me dejas elegir Que yo quiero Maldita sea Dale Bye Cabe Comprate el Grillete Ahí está Listo No sé Que estaba pensando Lo que hizo este juego Que según leí Por ahí en la descripción Es una copia De otro juego Dale Esto cabello rubio No sirve para nada Y perdimos No sé por qué Pero perdimos Qué truchada Que es esto Ay Viste creo que No sé Me lo gané en un sorteo Me parece este juego No creo que haya comprado Esto Ya es demasiado Bajo Bueno Vamos a hacer un retri A ver dónde llegamos Dale Aparezcan Ahí está Dale Porque voy a hacer 2-1 No hacen 6-1 Si lo matamos más rápido Dale Necromanse Necromanse Ahí está Necromanse Dale Correte Listo No sé si nos conviene ahorrar Este vale 4 2 Dale Vamos a ahorrar Vamos a probar Con ese Cosito Ataquen Ahí me van a encerrar Me flanquearon Me flanquearon Dale Matalo Sonamos Dale A este Matá No Ya me hicieron boleta Qué malo Que este juego Por favor Dale Sigue Sé fe A tu A tu Creencia Ay Dios 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 Para Ah No parás Que salió El juego Yo quería ver Los otros personajes Que tiene Y yo que lo estoy jugando En calidad Ultra Viste Cuando abrís Unity Tiene diferentes Calidades Yo lo pongo En Ultra Ahí está Fíjate Que tiene varios personajes Pero No sé Cómo se cambian Porque siempre son los dos mismos Oh Mirá Quiero el negro africano Ah Ahí está la princesita Parece ¿No? Bueno A ver Vamos a hacer un intento más ¿Cuánto va el directo? ¿Ocho minutos ya? Ah Mirá No sé qué va Bueno Dale Vamos Vamos Ahí está Ahora le están pegando 4-1 4-1 Y le están pegando El otro Dale Necromanse Necromanse Listo Dale Necromanse Vamos a intentar huir Hacia allá arriba No Me pasa que se multiplican rápido Los enemigos Está mal hecho el juego Como si no se notara que está mal hecho el juego Dale Acá ya me están flanqueando Necromanse Necromanse Ahí está Ahora Quiero comprarme el cosito este A este Se me es complicado comprar Bye Este Bye Pero este costaba dos Bueno Desapareció la ventana Donde dice cuánto cuesta este Ahí está Ahí apareció Dos diamantes Tenemos diez diamantes ¿Por qué no me lo das? Bye No ¿No me dejan comprarlo? ¿Qué estafa? Ahí está Dale Comprame No 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 puedo Bueno Voy a comprar este No más A ver Este Si quiere Comprar No No me dejan Comprar No me dejan Comprar Dale Chabón Bye Ahí está Ahí tengo una masa De esa Maze Yo le hago grillete Ahí está Ahora sí Tenemos que Dale Vamos Finish Dale Yo no sé para qué hago Clic Si realmente Disparan solo Estamos Che Que te vaya bien Nos vemos Mañana con el EuroTrack Ah ¿Qué era? Era un Yo te dije Bye Era un Boy ¿Qué? Ya que vos Me compras este juego Dale Bueno Ahí compramos ¿Qué nos convenió Para allá abajo? Dale Vamos abajo Los nuestros Son un poquito Más rápido ¿No? Dale ¿Quién hace un directo De necromanse? Pero por favor Dame otro billete Más de eso Que tan buenísimo Al final Es la misma arma Que tienen nuestros enemigos Así que no tenemos Ninguna ventaja Estratégica Bye Fíjate que no anda bien El coso de comprar Dale Bye No Bye Ahí está Es muy raro Como compra Pero bueno Dale Dale 50% Sí Son Vos sabés Habías sacado El cálculo De cuántas horas Te llevaba De bloquear el mapa No sé Si eran 100 horas O sea El mapa base Más Europa del Este A ver Compramelo Pará Ese ya tiene ¿Qué me parece? Bye Ahí está Dale Vamos acá abajo Dale Vamos Necromances Dale Música Volvé Dale Necromance Armas Este ya tiene Vamos a comprarle No Yo quiero este No Ese Bueno Vamos a elegir Esto Bye Este Bueno Finalmente Es cualquiera El click Dale Necromance Necromance Dale Ahí está Perfecto A ver si me deja Comprarle A este Bye No Si Bye Este Ahí está Es una combinación Medio extraña Que se puede comprar Ajá ¿Y cómo se llama el juego? Terror psicológico Dale Necromance Necromance Listo Dale Vamos Dale No se queden Ahí Corran Corran Ah mirá Se traba la batalla No puedo ir más abajo No puedo ir más abajo Ni a la izquierda Tampoco Uy Loco No te puedo creer Bueno Hacemos Bye Así Bye Ahí está Muy complicado Para comprar Vamos a Desterminar esto Uy Ya me está Encerrando Acá Bueno Por lo menos Creo que Esta es la partida Que más Es mudurado Necromance Necromance No No puedo comer El diamante No Qué estafa Este juego No Puedo comer El diamante Tan bien Que vivo Necromance Necromance Cómo me estafaron Bye Bye No No le encuentro La vuelta A esto Ahí está Dale Necromance Falta uno Falta uno Listo Dale Vamos otro más ¿Quién le falta? A vos te falta Bye Este No Es así 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 Ahí está Bye Bye Dale Que nos falta uno Por acá Estamos en un rincón Y no podemos salir Bien A qué le falta arma A este Cabeza Así que era Este Este Qué combinación extraña Tengo que hacer Para comprar Uy Son Dale Levátenlo todos Dale Falta uno Necromance Dale Necromance Dale Necromance Ahí está Otro más Necromance Así que era Este S Bye No Ahora no tuvo S Ahí está Qué loco Que hizo este juego Qué estaba pensando El flaco Ahí está A qué le falta A ver si me sale Ahora Uno Uno Ahí está Ya veo que nos queda El diamante Como este Que está acá abajo Eso no Me gusta Necromance Listo S No Así no era Era así Así Y así Ahí está Por fin Encontramos la vuelta A cómo comprar Bueno Partida récord Ya creo que vamos A cinco minutos Esta partida Dale Necromance Necromance Dale Qué dice No puedo conducir En este estado Dice No hay que Conducir Mientras se ve Porque se puede derramar Ah En el American Track Tenés policía Que te persigue No Mirá esto Perdimos la partida Podemos ir Podemos comprar No Qué chabón Que hizo este juego Ya Demasiado El directo Bueno Bueno Gente Ariel Nos veremos Mañana En el Eurotrack Le vamos a pegar Unas tres goritas A ver Que sale Acá Con este juego Creo que ya ha sido Suficiente Por hoy Encima Mirá los colorcitos Te pone un rosado Y un verdecito Fluor Cualquiera Esto Bueno A ver si le puedo cortar La música Ahí está Sí Pero ya estaba Cantado Que iba a clasificar Vamos a ver La semana que viene A ver cómo Termina todo Chau Daniel Nos vemos Un saludo Para todos Que se piden una visita Ahí vi que entraron Uno o dos Que no dejaron Ningún comentario Pero por lo menos Por ahí un me gusta Dejan Así que Muchísimas gracias Nos vemos Y chau